La inserción de la producción porcina en el mercado interno y el consumo per cápita siguen marcando récords en nuestro país y son cada vez más los productores a distinta escala que se dedican a uno de los rubros más prósperos de la economía nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación, la faena en 2014 trepó a 5 millones 100 mil cabezas de cerdos. En 2012 había sido de 3 millones 800 mil. Además, se produjeron 442 mil toneladas de carne de cerdo en 2014 contra 331 mil toneladas en 2012. Esto significa un crecimiento de 34% interanual. Además, el consumo de carne porcina por habitante por año aumentó en 2 kilos 100 gramos respecto de 2012, llevando el consumo a un total de 10,6 kilos por habitante por año, consolidando la demanda interna. A todo esto, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, reveló que Argentina está cerca de lograr el autoabastecimiento de carne porcina y explicó que si la curva de producción continúa en aumento, como lo viene haciendo, podremos lograr el objetivo. En este sentido, el informe oficial destaca la reducción de importaciones de 30 mil en 2012 a 8 mil 929 toneladas en 2014, lo que representa un 70% menos. El dato por sí solo revela además el fuerte impulso que el Estado Nacional viene haciendo para promover y financiar emprendimientos de producciones alternativas y el sostenimiento de las economías regionales.